Bien, vamos a profundizar en uno de los temas más importantes de las últimas horas a nivel global, por supuesto. Tiene que ver con el ataque que ha realizado Irán a Israel durante el sábado y que ha obligado a que el primer ministro Benjamín Netanyahu convoque a un nuevo gabinete de guerra para debatir cuáles son los pasos que vienen. Y es eso lo que tiene ahora en vilo, podríamos decir, al mundo, pensando en la posibilidad de que Israel tome algún tipo de represalia. Vamos a conversar de este tema con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Hola, señor Tepo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alberto, ¿qué es lo que se puede esperar en las próximas horas? ¿Cuáles son las definiciones más importantes después de lo que ha ocurrido el sábado tras el ataque de Irán a Israel? Lo cierto es que las próximas 48 horas van a ser clave para determinar el tipo de respuesta que Israel podría llevar adelante en términos militares. Lo que vimos el fin de semana, específicamente el sábado, fue algo inédito, el primer ataque directo de Irán con contra de Israel. Sabemos que desde hace décadas Irán lleva adelante una especie de guerra en las sombras en contra de Israel, pero de forma indirecta, a través de grupos aliados como el caso de Hamas, Hezbollah, la hija de la islámica palestina, los cutis en Yemen, etc. Y el hecho de que Irán se haya arriesgado a un ataque directo es un ejemplo bastante claro del nivel de tensión que hay, no solo en este mediante, sino entre estos dos países. Irán dice que no fue un ataque, sino que fue una respuesta al supuesto ataque israelí a su embajada en Damasco, en Siria, donde murieron varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. Alberto, de todas maneras, considerando las características del ataque, el armamento involucrado, el saldo también de daño efectivo, ¿cómo calificas tú lo que ideó Irán? Básicamente, un ataque muy calculado para evitar que esto generara un aumento de la tensión. Si uno piensa, efectivamente lanzó más de 200 proyectiles, drones de guerra, pero, por ejemplo, es importante detenerse en el hecho de que estos proyectiles se demoraron entre dos y tres horas en llegar finalmente al espacio aéreo de Israel. Los drones, por su parte, se demoraron entre seis y nueve horas. Hay que recordar que entre Israel e Irán hay tres países, Irán, Siria y Jordania. Y además, el hecho de que, al menos desde el miércoles jueves de la semana pasada, se venía diciendo a nivel de la comunidad internacional que Irán iba a atacar a Israel el sábado. Es decir, un ataque tremendamente anunciado, un ataque que, si bien se ve muy imponente, la verdad le permitió a Israel y a sus aliados tomar las medidas del caso para defenderse. Es cierto que muchas veces en los conflictos la información suele ser bastante opaca, pero no hemos visto cifras sobre muertos, habla de un herido. Es decir, la sensación es que, en el fondo, este ataque responde al episodio de Damasco, pero le permite a Irán mantener su imagen de potencia sin enfrascarse en una guerra directa con Israel, que probablemente es lo que nadie quiere en el Medio Oriente. Y ese punto es bien relevante. O sea, interpretas que el ataque del sábado era más bien un mensaje interno de Irán o un mensaje orientado, efectivamente, a Israel como una advertencia. Irán podría haber respondido a Israel de otras formas. Sabemos que tiene esta capacidad para actuar apoyando a grupos afines. Irán tiene una capacidad real de realizar ciberataques. Pero Irán, el gobierno geocrático iraní, hoy está fuertemente presionado. Hay que recordar, por ejemplo, en términos económicos, que su inflación está en un 57%, que además todavía arrastra los efectos de lo que fueron las manifestaciones y las protestas producto de la muerte de Masa Khamini, esta joven que murió en manos de la policía moral iraní y que costó la vida a 500 personas, y que muchos en algún momento dijeron que podía causar la caída del régimen, no lo causó, y también el hecho de que está presionado por la propia Guardia Revolucionaria. Hay que recordar que la Guardia Revolucionaria iraní es una fuerza militar paralela a las fuerzas armadas tradicionales u oficiales de Irán, y que responde directamente al líder supremo, a Ali Khamenei, y que es una fuerza especial, es el brazo armado del líder supremo en muchos aspectos a nivel regional y mundial. Y ellos evidentemente exigían alguna acción por parte del gobierno a modo de respuesta tras la muerte de estos santos mandos. De acuerdo. Ahora, Alberto, respecto a los pasos que vaya a dar Israel ahora, ¿cuál es el escenario que enfrenta el gobierno de Benjamín Netanyahu después de lo que ocurrió el sábado? El gobierno de Benjamín Netanyahu está bastante complicado desde el ataque de Hamas del 7 de octubre del año pasado. Hay que recordar que, si bien él ha estado gestionando esta respuesta militar, esta mega ofensiva en contra de Gaza y en contra de Hamas, cuando esto pase, en algún minuto, se va a realizar una investigación de carácter político que va a buscar los responsables de que el 7 de octubre haya ocurrido el ataque terrorista de Hamas. Y en ese aspecto lo más probable es que eso le cueste el cargo y también la carrera política a Netanyahu. Con muchos aspectos, el premio Netanyahu hoy no tiene nada que perder. Él sabe que, en el fondo, su carrera política está comprometida de manera irreversible, me gustaría decir, después de estos ataques. Basta recordar lo que pasó en el año 73 con la guerra de Yom Kippur, cuando Siria y Egipto atacaron a Israel y la tomaron por sorpresa. Finalmente Israel dio vuelta a esa guerra, logró vencer, pero hubo una investigación que le costó el cargo. Le significó que Walter Mayer, la primera ministra de ese entonces, tuviera que renunciar por parte de su gabinete. Entonces, Netanyahu, en este momento, en la medida que siente que no tiene mucho que perder, tiene una libertad para actuar bastante grande. Lo hemos visto con la ofensiva, ha hecho caso omiso de las palabras de Washington y otros actores internacionales que le han pedido frenar esta ofensiva en Gaza. Y frente a Irán, podríamos eventualmente esperar una acción a gran escala, al menos en términos aéreos. Ahora, de todas maneras, Israel enfrenta una decisión o debe adoptar decisiones sobre los pasos a seguir con harta presión internacional también, ¿no? Me refiero a la de sus aliados. Efectivamente, Estados Unidos y el resto de sus aliados que el día sábado ayudaron a la defensa de Israel, también rápidamente le pidieron que moderara su respuesta, que evitara que el conflicto en Medio Oriente, que ya ha superado las fronteras de Israel y Gaza, siga escalando. Porque ya llevamos más de seis meses y la situación en términos militares, en términos humanitarios, es muy grave. Y esto evidentemente suma un nuevo factor de inestabilidad en la región. Alberto, y en ese sentido, ¿cuál importante es el peso de las declaraciones, de los pasos que dé Estados Unidos al respecto? Estados Unidos sabemos que es el principal aliado de Israel, un aliado histórico, y que ha respaldado a Israel cada vez que se ha visto atacado. Pero también hemos visto como el gobierno del presidente Biden también ha sido duro con el primer ministro Netanyahu en términos de hacerle ver que una ofensiva militar como respuesta a un atentado terrorista a gran escala. También debe considerar el factor humanitario, la situación de los civiles. En Gaza han muerto más de 32 mil personas. Y además eso ha demostrado que Washington ha ido perdiendo capacidad e influencia sobre, no era Israel, pero sí sobre el gobierno del primer ministro Netanyahu. Alberto, en todo caso, entendiendo que hay horas claves que están en curso, y que hay, digamos, un escenario abierto todavía, pero con los antecedentes que hay, ¿crees viable, cree factible una respuesta contundente de parte de Israel contra Irán directamente? No lo tenemos claro. Me parece aventurado todavía decidir o prever cómo podría ser esta respuesta. Como te comentaba al comienzo, entramos países seguidos librando siempre una guerra indirecta. Hace algún tiempo, por ejemplo, en Teherán vimos la muerte, el asesinato de varias figuras claves del programa nuclear iraní. Entonces, y se responsabilizó en su minuto a Israel. La verdad, no está claro cómo podría ser esta respuesta. Se prevé que debería ser relativamente pronto. Por eso se habla de una ventana de unas 48 horas. Pero paralelamente no hay que perder de vista que se está llevando a cabo un trabajo muy intenso en términos diplomáticos, precisamente para evitar que esto aumente la crisis en Medio Oriente. Desde el fin de semana hubo una reunión extraordinaria del F7, también del Consejo de Seguridad. Lamentablemente hemos visto cómo Naciones Unidas ha ido perdiendo su capacidad para mediar y tratar de resolver conflictos antes de que lleguen a un campo de batalla. Y eso también abre otro frente, que es la inminente, la urgente reforma del Consejo de Seguridad. Alberto, por último, ¿qué rol están jugando otros países en Medio Oriente respecto a este conflicto? Irán realiza este ataque, pero no tuvo respaldo, digamos, al menos militar explícito, ¿no? No se sumaron otros países eventualmente aliados a este ataque a Israel. ¿Cómo está configurado ese escenario? ¿Y qué rol tienen entonces los países vecinos a ambos, a Israel y a Irán? Bueno, en ese sentido, Irán tiene una esfera de influencia bastante marcada en torno a países como Irak, Siria. Por cierto, recordemos que Irán fue clave para salvar, entre comillas, al gobierno de Bashar al-Assad. Tiene una influencia muy fuerte en el apoyo a los rebeldes putíes en Yemen. Yemen está en la frontera sur de Arabia Saudita, y Arabia Saudita es el gran rival histórico y religioso de Irán. Recordemos que Arabia Saudita representa el gran bastión sunita árabe, mientras que Irán es el gran bastión chiita de origen persa. Y cada uno de estos dos grandes actores también ha ido definiendo esferas de influencia. También hay que considerar que Irán probablemente decidió actuar de esta manera, en forma más bien individual, precisamente para evitar que otros aliados se vieran involucrados y que eso responsabilizara a Irán de ir escalando este conflicto. Pero eso no significa que permanezcan inactivos. Hay muchas cosas que estamos viendo y también muchas cosas que no estamos viendo en términos de gestiones. Por ejemplo, todo lo que son las negociaciones entre Egipto y Qatar, con Hamas e Israel, para tratar de ir encontrando soluciones a la crisis humanitaria en Gaza. Es decir, aquí toda una situación que nosotros no estamos viendo, pero que sí sabemos que está en desarrollo. Claro que sí. Y ahí viene todo un trabajo también para evitar que esto escale a una guerra regional que podría tener consecuencias catastróficas. Alberto, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti. Que tenga buen día. Gracias. 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 Gracias.